What's up bro, bienvenidos aquí al nuevo capítulo de Undertale bro Yo soy el Wii Y yo soy yo jugando bro Y estamos a punto de encontrarnos con el chico de la chamarra azul, o sea yo Ey, hay algo importante que tienes que recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si tú ves un ataque azul, no te muevas y no te va a herir Eh, solo mantén eso en la cabeza, si no te estorban los pelos Imagínate una señal de detenerse, si tú ves una señal que diga Stop, te detienes, ¿verdad? No, eso lo hice hace un momento Eh, ya te vale, te vale madres, hijo Las señales de detenerse son rojas, así que imagina que ahora son azules Simple, ¿verdad? Cuando peleas, piensa que las señales son azules para detenerse Es que le ponen amarillo, te confunde Qué interesante No puedo detenerse a hielo Necesitarías un ítem, si esta fuera Zelda necesitarías unas botas especiales Solo necesito Norte hielo, sur hielo, oeste Hielo El este Esa está la perna de Staudi Y lleno Y hielo Pues, vamos por al norte, ¿no? Primero por hielo Sí, vamos por el hielo Ah, un muñeco Me va a dar un ataque de ternura Hola, soy un muñeco de nieve Quiero ver el mundo, pero no me puedo mover Oh, soy tan infeliz Si fueras tan amable, viajero, por favor Toma un pedazo De algo muy lejano y tráemelo No, toma un pedazo de mí Y llévalo muy lejos Ah, cierto, perdón Toma un pedazo de mí No manches, qué hermoso eso, ¿eh? Sí, tiene que ser Qué bonito No, sí Me cayó bien, me cayó bien Gracias Buena suerte, amigo Tienes un pedazo del hombre de nieve Espero que no se arrete Mira, están felices Sí Me va a dar algo en este juego Me va a dar un ataque de ternura O sea, me va a dar diabetes este juego Aquí estamos, bro Ya lo sé Tú eres tan flojo, bro Tú has estado durmiendo toda la noche, bro Una siesta Pues qué querías, qué querías Creo que se llama dormir, menso Disculpas, bro, excusas Oh, no El humano llegó, bro Para detenerte Mi brother y yo Hemos creado algunos Algunos puzzles, bro Y yo quiero que Tú encuentres uno, bro Tú encuentres este Bastante impactante Bastante impactante Para que veas Este es Este es el invisible El invisible Laberinto eléctrico, bro Vale Sí Cuando toques las paredes De este laberinto Este orbe Te administra Te va a dar toques, bro Te va a dar toques Ya sé, ya sé No te compliques, hermano Suena divertido, ¿no, bro? ¿Por qué? ¿Por qué lo...? Por la cantidad de diversión La cantidad de diversión Que probablemente tú tengas, bro Es de hecho Menor de lo que crees, bro Ok Tú puedes Tú puedes ir adelante, ahora, bro Corre, corre Dale, dale, dale Ay, me equivoqué, bro Perdón, fui mi nombre Pienso que el humano Tiene que estar Deteniendo la orbe, hermano Ok, bro Me deja el camino Sí Ya, apréndetelo Detén esto, por favor, bro Digo humano Ok Ok Ahora sí, intenta, bro Vas a ver que no vas a poder Está bien difícil, idiota Eres un asma Y quedó O sea, yo pensé Que se iba a borrar Oh, increíble, tú ¿Qué es el libro? Es, este Babosa resbalosa Increíble, tú Babosa resbalosa, bro Así le dices A mi prima Tú resolviste esto tan fácil Tan fácil Tan fácil, humano Como sea El siguiente puzzle No va a ser tan fácil Está diseñado Por my brother Sans Ya, así se hacen las cosas Y tú Seguramente te vas a confundir Yo sé, yo lo sé Bueno Oye, si me pasaba Por mi lado Pues quizás hubiera sido Solo su chiste Hey, gracias Mi hermano parece que está Teniendo mucha diversión Por cierto ¿Ves esa cosa extraña Que está usando? Él la hizo para una fiesta De disfraces No ha usado nada más Desde entonces Le dice su cuerpo De batalla Hombre No es mi hermano Genial Tío, tú eres mi hermano Eres genial Yo sé, bro Es genial, bro Yo no sé Oh, pero no tan genial Como ese tipo El de los dogos No entiendo Por qué no se vende esto Es un clima Perfectamente frío Es el clima Perfecto para algo frío Oh, un clete ¿Quieres algo de helado? Está con el helado Para que caliente Tu corazón Solamente 15 de oro Dile que sí Necesitamos vida En un día Súper duper Aquí tienes Tu helado Echame otro Sí, igual En un día Súper duper Un día Súper duper Se le acaba la pila Al final Un día Súper duper Así como Ya se fue este güey Ya me dio su dinero Oh, una piedra pixeleada Oh, qué divertido Es como cuando patas una piedra en la calle Sí, trata de llevártela hasta donde puedas Y va desapareciendo poco a poco Órale, no había visto eso Eso es un puzzle, ¿verdad? Sí Tienes que meterla No, desapareció Tienes que meterle al hoyito No Pero vuelve a respawnear Ok Vamos rápido Ahora sabemos qué tenemos que hacer Eso fue pésimo Creo que no eres muy bueno con las flechas Si la dejas de mover Se va haciendo chiquita ¿Viste? Es como otra cosa Estás atorado en una esquina Vamos, Chío Creo en ti Yo, de golfista te mueres de hambre Soy la peor pateando piedras en la calle Siempre se me perdió mis piedras Ah, ya las he Yo he movido piedras Estamos en Texas ¿Qué estás? La regresaste al inicio Pues no entiendo esta güey Piedra infeliz Con cariño, hijo Pero es que si la dejas de patear Esa es chiquita Pues sí, pero no la pateas a cualquier lado No No, bro Ay, no, bro Por allá, bro Ay, perdón Soy pelos, ¿verdad? No Pelos Es esta voz Ah, voy a extrañar a Toriela A su voz Está De 27 golpes Y dime que la tenía que hablar primero Estaba pensando en vender botanas también ¿Tienes una nieve frita? Solamente 5 horas ¿Has probado la nieve frita? Sí, Dios mío, la amo Compré Es muy buena, ¿no? Dije 5 horas, quise decir 50 ¿Comprar o no? No Esta es mía Es muy bajo Tienes razón ¿Y qué? Metí el hoyito y ya no pasó nada Pues ya Felicidades Parece una bola de nieve De hecho Es un No es una bola Es una Bola de Hecha de un decaedro Un decaedro de nieve Sí, un decaedro de nieve Humano Yo espero que tú estés listo para Sans ¿Dónde está el puzzle, bro? Está aquí En el piso Confía en mí No hay forma en que pueda pasar esto La musiquilla de esos dos Sans Él no está Haciéndolo bien, bro Ups Sabía que debía haber usado el crucegrama de hoy ¿Qué? ¿Crucegrama? No puedo creer lo que tú hayas dicho eso ¿En mi opinión? Junior Jumbo Junior Jumbo Junior Jumbo es Más fácil y difícil Es fácilmente el más difícil Fácilmente el más difícil ¿Qué? ¿Realmente? ¿Comba? ¿Easy peasy water? ¿Escramble? Eso es para Huesitos bebés Como huesitos de pollo Una cosa así Increíble Increíble Humano Resuelve esta disputa ¿Qué es más difícil? ¿El Jumbo o el Gros? ¿Qué es el Jumbo? Creo que no tengo ni idea Jumbo, Jumbo, Jumbo Pero Jumbo creo que ha de ser más sencillo, ¿no? No, no tengo idea ¿Estoy de acuerdo con Bro o con Sans? No sé tú Yo voto por Jumbo Suena más fácil Gros suena por Sans ¿Qué es lo que quería Alex que le dite Naranja? El Naranja, él dice que el Jumbo ¿El dice que el Jumbo? No está de acuerdo con él Porque yo estoy haciendo su voz Sí Los humanos son muy inteligentes Es que se llama Junior Jumbo Yo creo que es más fácil ¿Qué es esto? Era una sopa de letras Ok ¿Hay alguno? Sí Veo Monster ¿Ya viste la penúltima palabra arriba de Hot y abajo de Six? Yes ¿Qué es el Jumbo? Yes ¿Sí estará esa palabra? Ah, sí está arriba Sí, está arriba Es la primera de estar arriba Skeletons Ya la vi Está en medio hacia atrás Gracias por decir Se vio así Digo, ¿por qué no dices nada? Gracias por decir Jumbo en Jumbo Solo para Para Ser feliz a mi hermano Sí 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 Ayer Desestancia a Toro Tratando de resolver su horóscopo Ay, qué simpático Esos filatillos Un punto de save Conociendo al ratón Conociendo que algún día El ratón Este, encontrará su camino Para calentar el espagueti Y te llena de determinación Y con eso Recuperas vida Y salas Esa me dio a mí Es como el ratón de ¿Cómo se llama esa estúpida película? Ratatouille Ah, yo pensé que ibas a decir Un ratoncito Dora de cazar Una nota de Papyrus Ay, hermano Por favor Disfruta ese espagueti, bro Aunque no Y aunque no lo creas Este espagueti Aunque no lo creas Este espagueti es una trampa Diseñada para ¿Qué sentáis? Como engañarte Diseñada para engañarte Tú vas a estar muy ocupada Comiéndola Y tú no te vas a dar cuenta Que no estás progresando Hoy es la mejor trampa del mundo A propós Hecha Está hecha Por el gran Papyrus Papyrus, bro Papyrus You know What's up What's up Y en alguna parte Dice espagueti Todos los botones Dicen espagueti Todos los settings No hay nada También como El de carne congelada Nunca Nunca he puesto Carne congelada En el espagueti Prefiero que se descongela Naturalmente Y que no me dé cáncer Peligro Matrimonio de perros Perro casado Eso es un chiste en español Más que en inglés No, porque vete ya Desert dog appears Pues no hay muchas opciones Que en cuanto levantaste la mano Yo estaba bien emocionado Acarícelo, acarícelo Ah, no No Esta es perro Estúpidos perros Es que los perros Solamente los acaricien Y se van Son muy chistosos ¿Qué será eso? Pisan Descúbrelo Hay una X Que marca Dónde vas a morir ¿No puedes realizar eso? Es como una pita de este área No tengo idea Pues es una buena teoría Pero Tendrías que encontrar algo Ah, sí Encuentra algo donde está Arriba a la derecha Entre las dos pies ¿En el árbol? Aquí, ¿no? Sí A ver En Switch Sí, bien Genius Y ahora se ha atorado ¿Y ahora qué hago? Pues Vas a terminar el episodio del día de hoy Peleando con tres enemigos Vamos, Gio Sé que tú puedes Un Ice Cap Y un dragoncito chistoso Y Jerry Ok, mira Yo digo que le pegues al Ice Cap Eso es lo primero ¿Le pego? Sí Porque en ese rato Tú te puedes reír de la broma De este Del tipo Y después Esto va a estar brutal Esquivar ¿Eh? Wow Qué chido Ok Ahora puedes O reírte de la broma O robarle el sombrero O darle Spare ¿Le doy Spare? Sí Robarle el sombrero es muy cruel Le roba su identidad Pero aprende Que La Esquinita Poderosa Esquinita Poderosa Sí, sí Pudo Este Ríete de la broma No, espera No 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 he contado broma A ver así Ah, no, sí Esquinita Poderosa Menomín Sí, funciona No puedo creer Que ahí funcione De hecho Dudas de mis poderes Ya puedes darle Espera al otro Incómodo El sesgo Estornuda Estornuda Sin cubrirse la nariz Ok, chécalo Pues no más hay una opción Bueno, hazlo dicho Se fue Lo ignoraron Y bueno Con esa última batalla Vamos a terminar El episodio del día de hoy Yo soy Will Yo soy Gio Y nos vemos en la próxima Adiós Bye bro